¡Gracias! No, no penses que es una guitarra comercial de esas que cuando vas a cantar colchones... Es muy interesante. Aquí hacemos como este diario festival, que son las cosas que hemos venido haciendo estos días. Como se cuesta a mil, un poco. Está fotografiando y va a... La actual apertura, instalaciones, instalaciones... Vamos a hacer unas paredes... Luego también, este punto de información está aquí durante todo el mes. Que lo que hacemos es traer fotografías a todo el mundo. Es un punto de lectura para que ya pasa un rato, que tenga tiempo. Y luego también tenemos los libros de los fotógrafos que participan en esta edición. No es un sitio donde va a crear la foto de otra manera, más causada... Luego también hay en Aires. Hacemos un esporte muy grande de edad en la publicación de cada año. Que será claro, lo voy a sacar. Me cuesta solo 5 euros. Y luego, esa parte que os he contado un poquito de idea, sí es interesante contar un poquito más. Para nosotros es muy importante todo el tema este del reciclaje, de la sostenibilidad. Entonces, cuando hacemos hechos fotos, nosotros creemos de sistemas. Lo pensamos un poco antes de hacer las cosas. Pensamos en todo. Por las características del festival, nosotros tenemos que producir todas las imágenes. En menos que alquilamos una exposición, la traemos y la mostramos. Muchas otras las hacemos en el órgano. Entonces, una vez acabado el festival, lo que hacemos es... Hemos implicado a diseñadores de moda, que son los que hacen como... En función de las firmas, una colección de este año, de piel, de arrugas, que se llama Potipotis. Y luego todo el trabajo de manufactura lo hace una empresa de inserción laboral de cuidado, que se llama El Murphy. Ellos son trabajos a gente que tiene problemas para la deuda laboral, gente que según el estado son liberales, o gente que tiene problemas con las dependencias... O sea, tiene ese poder especial con él, ¿no? Y lo que se vende, también los beneficios, los damos a la asociación que ya son consejales. Pero es que la producción es muy limitada, porque son como de 200 piezas. Pero no es como un sistema que nos interesa mucho porque, aparte, pone un poco en cuestión el valor del objeto de arte, ¿no? De la copia, ¿no? Jugamos un poco con eso, ¿no? Hacemos una obra de arte, luego la articulamos y luego la gente se puede llevar un cachito, ¿no? Y encima con todo ese componente social. Y es una cosa que nos gusta explicarlo. Por eso es una parte muy importante de esto. O sea, como que no tiramos nada, sino que antes, después, lo pensamos mucho. Gracias. Gracias.